La llegada de los banners triple de la 4.5 Todos pensamos que Genshin pondría más de estos banners con cada actualización Eran banners interesantes, tenían el rerun de armas como la juncos y senda Armas que nunca pensamos volver a ver porque son de personajes del permanente Ahora con este triple banner muchos se molestaron y otros les agradó ¿Pero por qué? Se molestaron los jugadores porque no tenían otra moneda del juego ¿Qué hiciera que tiráramos por ese banner? Que es muy especial en personajes y en armas Entonces ellos querían utilizar un tipo de deseo diferente Pero terminamos usando el deseo promocional común y corriente Bueno, esto implicaría más trabajo a la larga si nos agarramos pensando Conseguir otro tipo de moneda del juego y sería aún más escasa Porque este es un banner especial Siguiendo los pasos de Genshin Impact sería así Y lo bueno fue que muchos pudieron sacar su arma favorita Ya sea la de Eula, la senda o la juncos Con la posibilidad de perder el 50-50 con una arma chida Aunque también tenías la posibilidad de perder con una del orgullo celestial Aparte gastabas menos deseos en un arma aquí que en el banner de armas En el banner de armas podías gastar hasta 240 deseos Mientras que en este banner solo podías gastar hasta 180 deseos Te ahorrabas 60 deseos Y esto no te los regala nadie Según teníamos entendido que si aún así tú tiras en este banner los deseos metidos Ahí quedarían registrados en el historial Para el próximo banner Pero ya no tenemos el banner triple En las 4.6 y 4.7 no hay indicios de tener otro banner de esta magnitud A lo que nos preguntamos ¿Por qué Genshin Impact lanzaría un banner así y luego lo quita sin ningún anuncio? Este banner solo duró media versión y no lo volvimos a ver ¿Será que solo fue un experimento de Genshin Impact para ver si tenía rendimiento? ¿O de cómo podían implementarlo o mejorarlo en un futuro? Y es por eso que lo retiraron ¿O será que no lo volvieron a meter porque no era rentable? Pues sí, no iba a ser rentable Porque la gente no va a poner en primer lugar personajes rerun Que no son tan importantes como Eula O algún personaje de estos Por encima de un personaje nuevo y atractivo Tal vez algunos Pero no todos ¿Qué pasará con esto? Ahora Genshin no ha comunicado nada oficial Y mucho menos tenemos una revelación de este tipo de banner Los banners triple quedaron completamente en el limbo Así que por el momento no tenemos nada que hacer Esos deseos que metimos ¿En dónde quedaron registrados? ¿Realmente quedaron registrados? Lo más seguro es que deba de registrarse Tú cuéntame ¿Tú qué crees que pase con ellos? Y así que En conclusión Es que también como no quieren que la gente se queje Mira nomás Eula en el banner Y luego el power creepiado al veo Sácate a la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!